¡Suscríbete! En Venezuela estamos siempre pendientes de los emprendimientos en nuestro país, especialmente en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Hoy aquí en D.O.C., el restaurante, se llama Ocupal, y nos quedamos en el tema de los quesos, de los embutidos fabricados en Venezuela con carácter global y sabor global. Estamos con la afinadora de quesos del restaurante, que nos va a guiar sobre los quesos que aquí tiene Champoll Cupal, aquí en D.O.C., por favor. Ok, bueno, el primero que tenemos es un queso de crema de cabra, es totalmente artesanal, viene de Caruao, en Estado Vargas. Mira, ese queso lo podemos probar, aquí tiene una variedad de panes también, ¿con qué pan podemos probar ese queso para probarlo inmediato? Ok, bueno, el ideal para probar, o sea... Vamos a colocarlo por aquí. Sí, claro. Gracias. El costradura, porque es el más dentro de todos los panes. ¿Es este? Sí. Vamos a probarlo. ¿Y con cuál de los quesos debemos comenzar? Ok, primero debemos comenzar con lo fresco, lo que tenemos acá. En este caso vamos a comenzar con... Con el fresco de Caruao, en Estado Vargas. ¿Es este que está aquí? Sí, es. Mira, por cierto, Javier Mojolaga, quien es nuestro productor, pero además es experto en moda. A él no le gusta que le digamos que también es experto en estilo. Creo que no tiene algún comentario sobre cómo están presentados estos platillos. Javier, ¿qué puedes decir? Bueno, Rafael, primero que nada, contento de estar aquí en Deocerra Torán, un lugar donde realmente se concentra toda la comida venezolana y el trabajo de tantos comprenedores de la economía que están en nuestro país. Bueno, mire, esta presentación realmente es muy llamativa por la diversidad de colores que tiene y también las texturas que son distintas de cada queso. Sí, aquí veo también que tiene, que tú por favor nos corregirás, tiene también una parte que es dulce, que está, hemos puesto frutas, ¿no? Sí. Uba de mar, por ejemplo. Sí, uba de playa y mil pero japonés, las dos son para limpiar el paladar entre queso y queso. Si uno es muy fuerte para pasar al siguiente queso, debemos probarlo en una de las dos. Y bueno, ahí limpiamos el paladar y puedes probar el siguiente queso. Mira, yo voy a dejar a Javier que comente el tema del colorido para yo probar este queso. Ok. Bueno, como les decía anteriormente, los quesos se ven muy bien presentados y esa diversidad de colores como que te llama, ¿no?, a degustar rápido todos estos quesos. Bueno, me parece de verdad que lo tienen alineados como de una forma como para irse uno u otro, lo que nos comenta ella que están los frescos, luego vamos a probar un queso dulce, que obviamente tiene, no es, es parecido como una mermelada. Ah, bueno, pero vamos a probarlo ya, Javier. Muy bueno para pasar a los otros, ¿no? Hay que dejar que Javier pruebe su queso. ¿Cuál es el siguiente? Ok, el siguiente es de misadurapes, también un queso fresco de leche de cabra. ¿Cuál es el? Este. Ah, vamos a probar. El segundo. Van así como en el rodillo. Vamos a probar este. Semiduro, está fermentado, este queso. Estos quesos frescos sí ya, yo solamente tengo que estar pendiente de ellos, no tengo que madurarlos ni nada, sino que pendiente de que no le caiga ninguna bacteria ni nada de eso que los pueda dañar, ya que son frescos, duran poco tiempo, entonces tenemos que estar pendiente de ellos. Está muy bien, el siguiente. Ok, el siguiente. Pero tú me recomiendas que tomes un poquito de uva de mar. Sí, voy a pasar al siguiente queso. Voy a probar, uva de playa. Uva de playa, sí. Yo voy a dar un uva de mar, te gusta esa denominación. Ya lo voy a utilizar. Sí. Mira, me gusta porque son sabores venezolanos, pero yo le agrego de carácter mundial. Vamos con el queso ahora. Ok, ahora vamos con el parmesano de concha negra de 24 meses de maduración. Aquí lo tengo, este lo voy a probar sin pan. Pues probarlo solo, pruébalo solo y mejor todavía. Sin pan porque esto es muy importante esta prueba. Sí. Este es un parmesano hecho en Venezuela. ¿Dónde? En Venezuela, totalmente. En Puerto Fumareo, en el estado Falcón. Tiene 24 meses de maduración. Es de leche de vaca. Es increíble. O sea, no tiene nada que envidiarle cualquier queso, o sea, llano. De verdad que es muy bueno. De italiano, ni frances. Yo voy a tomar otro. Javier, toma el otro antes que te dejes un queso parmesano. Sí. Pruébalo. Javier, te lo recomiendo porque no te voy a dejar. Fíjalo, felicito este queso. Ahora, los curiosos que han venido a D.O.C. a disfrutar un platillo, por ejemplo, este parmesano. ¿Cuál ha sido su experiencia? La mía ha sido muy buena, pero ¿qué te han comentado a ti? Bueno, de hecho, ayer vi una mesa y ellos quedaron impresionados también con el queso azul, que también lo hacemos acá en Venezuela. Dicen que no tienen nada que envidiarles y que casi que les pareció el mejor queso azul y el mejor pormesano que habían probado. O sea, les encantó. Sinceramente les encantó. Bueno, como a mí. Esta es la sección de gerencia para todos que les gusta más a mí. Observatorio gastronómico. Es como un salante. Ah, mira. El siguiente queso. Ok. Se llama Kipobrus. Es este que está aquí. Sí, ese mismo. Tiene leche de búfala. Tiene leche de búfala. Javier, prueba. Javier. Lo que Javier vio primero, que aumentó, esto es cierto, los colores, la disposición, la presentación. Vean que esta hermosa. Ya se está desvaneciendo. Yo trato siempre de que en todos los platos tengan... Yo se me gustó mucho. Repíteme. ¿Cuál es este? Tipo gruf. Tiene de ceniza de roble de cerezo. Entonces leche de búfala. Tiene de suave a la pudica. Y bueno, lo que yo siempre trato en cada... Me gustan los fuertes. En cada sección, sí. En cada sección es que tengan todos los tipos de leche para que la gente pueda degustar cada tipo de leche, cómo se elabora cada uno y eso. Vamos con el siguiente. Ajá. El huitimo es el más fuerte de todos. Ajá. Por eso lo puse de huitimo. Es el leche de cabra y vaca. Una mezcla de los dos. Se llama lingote. De cabra y vaca. De cabra y vaca. Sí, lingote. De hecho tiene una forma de lingote, la humildad como tal. No, pero ya me gusta. Me recuerda a lo que puede ser un cuervo en solas. Sí. No recuerdo. Sí, pero es muy bueno. Me encanta. Soy fanático de los quesos fuertes. Me encanta. Espectacular. Es verdad que lo felicito. Es súper. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Observatorio Gastronómico desde el DOC. Ok. Ya regresamos. Ups. Ya es muy bueno. Que se me chale. Ok. Fíjate. Me ha cometido una barbaridad aquí. Sí. Este es el que más me gustó. Este no está aprobada. Este es el que más me gustó. No, este no lo he probado. Se llama, es un fresco de cabra, es semi duro pero es fermentado, o sea no es cremoso con el primero, perfectamente cabra pero otra cosa, o sea con otros medios, ellos lo hacen todo está muy bueno, pero preferido para mi, ahora que probamos Mira, ahora si vamos a tener que retirar esto, oíste, vamos a retirarlo para las próximas tomas, cuidado con el cable, que te caes con eso, es espectacular, ese es el que me gusta más a mí, me encanta, yo amo, y adoro el pelo sano, y el de carne final, cuando yo me siento mal estoy enferma, pero lo que me provoca de comer es este, pero me provoca comer mal sino este, ajá mira que vamos a degustar ahora Verónica, porque la galleta es la perfecta galleta por acá, que vamos a degustar ahorita, bueno el jamón ya, ya, no, no lo hemos degustado todavía, el jamón después viene el tiradito de perleón, y luego viene la langoja, ¿verdad? Gracias.